Estoy a punto de mostrarles lo que para mí fue la mejor compra de Forever 21 Hola, hola, güeras hermosas, ¿cómo están? Estoy bien contenta, ya saben, cada que estoy en este rinconcito me pongo alegre porque ustedes ya saben lo que va a suceder ahora pues ya vieron en el título del video para qué alargo más esto son unas compras de Forever 21 y oh my god, chicas, sin querer me topé para las que ya me conocen, les digo que los especiales me siguen, chicas, me siguen de verdad y este día no fue la excepción apenas fue ayer, están recién salidos del horno pero no quería dejarlo pasar porque ya voy a empezar a ordenar todo, a lavarla, ya saben así es de que pues vamos a comenzar para empezar, chicas, pues esta tienda estaba en especial porque ya se iba a cerrar, o sea que no todas las Forever 21 tuvieron esa opción así es de que sin querer me topé en el mall con esa tienda que se iba a cerrar había nada más en un piso, era de dos pisos pero obviamente ya nada más había un piso y decía con un letrero grande, el 80% de descuento en todo en todo, chicas cuando entré, vi un racket que decía que estaba dólar así es de que, no sé, no presté mucha atención porque pues decía que todo al 80 y no sé, pues en mi locura empecé a agarrar las cosas y es de que por aquí, por esta esquina, ya saben les voy a estar dejando los precios para no hacer cálculos aquí porque no todo estaba pues no todo lo tiene marcado con el precio, vaya ya, así, por así decirlo entonces, por lo primero que voy a comenzar es como quien dice por lo más carito de este asunto que son estas hermosas, preciosas y chulas botas oh my god, que no se las voy a, de verdad que no se las voy a modelar ahorita porque ando en ropa de gimnasio acá abajo, vean ya me voy a ir, así es de que por eso la cara pero este, ya quería hacerles el video bueno, vamos a comenzar con estas botas vean nada más que chulas botas, me encantaron estas no estaban tan baratas, chicas pero, para mi, vean me costaron muy baratas su precio normal en la tienda es de 55 dólares ni lo van a ver porque está muy pequeñito en 55 dólares pero, con el 80% de descuento estas sí recuerdo que me estuvieron saliendo en 11 dólares así es de que, igual por aquí se los voy a dejar 11 dólares, me encantaron lo siguiente que estuve comprando y que la verdad no recuerdo bien el precio no recuerdo si 6 o 7 dólares son estos zapatos wow, me gustaron nunca he tenido unos así ya, chicas, hace mucho que no me he visto así como que diferente pero realmente esto ha sido mi moda por mucho tiempo así es de que quiero regresar a recordar esos tiempos y me encantaron, chicas son de plataforma como pueden ver están súper grandes y me gustaron bastante estos en la tienda su precio regular es de... no tiene precio oh, sí su precio es de 40 dólares así es de que, ya saben aquí están viendo en cuánto me salieron y sí, chicas súper baratos lo siguiente que me traje sin querer, chicas sin querer fueron estas botas pero, ya ahorita ya las amé porque son diferentes a las que tengo tengo 4 pares de botas 5 con unas que tienen bordado negras pero, estas son diferentes porque estas van ajustadas en la parte del tobillo así es de que está bien me las traje estas también estaban al 80% de descuento cuando su precio normal es de 35 dólares en la tienda y me encantaron, chicas la verdad es que ya al final dije no, ¿sabes qué? sí me las voy a quedar lo siguiente y por último que estuve comprando al 80% de descuento en los zapatos nada más son estos zapatos que miren nada más miren nada más esta plataforma wow, chicas estas no son para mí si son mi talla pero, no son para mí son para una de mis hermanas y su tienda su precio en la tienda era de 30 dólares así es de que wow me salieron súper baratos y me gustan bastante son de terciopelo son negros y son súper altos pero, ya saben que allá en México sí se visten chidos ahora sí ahora sí acomódense porque viene lo bueno en zapatos y ahora sí viene lo bueno en zapatos, chicas y con lo primero que voy a comenzar es con estos zapatotes que me traje vean son de plataforma son de esta goma que no sé cómo le llamen pero es como foamy no sé pero sí saben de qué de qué material les estoy hablando son así y son de terciopelo en la parte de aquí son súper altos pero son súper cómodos ya me los medí aunque no son para mí y estas chicas estas cosas que compré las pagué en dos partes porque cuando compré estos zapatos y me di cuenta de que esta tenía el sticker que ya estaba en especial y su precio en especial ya era de 17 dólares vi que me los cobraron a dólar ¿qué? y yo ¿what? 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 tengo sticker rojo es a dólar y yo me quedé de no puede ser permíteme que me regreso y me regresé chicas y me traje todo lo siguiente que les voy a mostrar ya la verdad ya lo lo escogí rápido porque pues obviamente si va a ser así como que muy tardado y aparte me iba acompañando mi primo que ya pobrecito me esperó bastante así es de que estuve agarrando zapatos para vender no tantos pero nada más estos zapatos me traje para llevármelos a México para vender y pues si chicas estos me estuvieron saliendo a dólar miren son de un tamaño más grande que el mío obviamente pero miren están bonitos son como brillositos rosita bajito y son unos guarachitos así es de que a dólar chicas super bien entonces son esos y me traje también para vender estos otros miren 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 que bonitos son estos y también chicas me estuvieron saliendo a dólar cuando su precio ya en especial era de 19 dólares tienen cualquier detallito aquí vean como manchadito no sé si sea manchadito o no sé pero tienen cualquier cosa ese pequeño detalle pero wow o sea a dólar chicas están super bien y pues estos también los quiero para vender porque son un size más grande que el mío y después me estuve trayendo zapatos así como para mis hermanas y todo eso estos zapatos wow a dólar pero vean este si tenía el pequeño detalle de que están manchados chicas pero no importa o sea yo me los traje yo les voy a dar una pintada y con eso ya tienen pero wow a dólar chicas estos zapatos pues me los traje a ver si me los quedo o se los doy a mis hermanas pero me los voy a llevar y después me estuve encontrando wow estos zapatos si que me impresionaron aunque para mí no son tan cómodos pero sé que a mis hermanas si les va a encantar son estos zapatos vean que bonito chicas los puse al revés ok oh no está así miren súper bonito chicas súper bonitos en la pantalla no sé por qué se ven como si estuvieran chuecos pero no son así están altos y no tienen la parte de atrás la verdad es que me encantaba y me encantaron y me encantó el color chicas son unos gris bajito y su precio también era de 19 dólares ya en especial así es de que súper precio chicas a dólar estos zapatos no lo podía creer después me estuve encontrando ya casi nada más por agarrar me estuve agarrando estos guarachitos vean estos guarachitos que no me gustaron tanto la verdad pero a dólar y saben que o sea ya puestos si se me vieron bien no me parecieron mal así es de que pues si estos guarachitos también a dólar chicas a dólar también me costaron este su precio normal de la tienda era de 25 dólares y en especial ya estaban en 15 pero si me salieron a dólar otros también que me impresionaron chicas son estos tacones que guau o sea si yo pudiera caminar en tacones seguro que me los dejaba me encantaron me fascinaron chicas miren tienen aquí como que ligas todas transparentes tienen el tacón delgado pero pues realmente no soy buena para caminar en ellos pero sé que les van a encantar a mis hermanas y guau chicas a dólar estos zapatos a dólar chicas no podía creerlo de verdad que si por mí fuera yo me hubiera haber regresado a comprar más para venderles aquí a mis clientas la verdad porque cuando tú te encuentras cosas en especial tienes que aprovechar para tú hacer pues de un dinerito extra a lo mejor obviamente no los vas a dar igual que la tienda porque pues ellas también viven aquí pero sí les vas a poder ganar algo de dinero por eso yo siempre aprovecho pero pues ya saben que yo tengo hermanas así es de que casi siempre las reparto entre ellas estos zapatos no tenían el sticker estos guarachitos vean estos son los siguientes que me encontré son también así como de plástico pero la verdad es que están bonitos tienen el color muy bonito así como degradado y este y estos zapatos estos guarachitos le dije a la muchacha que me checaran el precio fíjense yo no sé por qué en mi tontería dije que checaran el precio su precio normal en la tienda es de 15 dólares no estaban tan caros pero no sé por qué le dije a la chava que me checaran el precio y maravillosamente estaban a dólar también así es de que me traje estos guarachitos por un dólar también me encantan pero también se los voy a dar a mis hermanas y luego chicas que me voy impresionando o sea estos guaraches son los siguientes y la verdad es que no me gustaban tanto no me convencía pero le dije a mi primo que con un con un buen outfit si se van a ver bonitos y este y pues yo dije a dólar porque tenía el sticker rojo que ya se le cayó ah no esto porque nada más los que tenían la rayita así roja también quería decir que estaban en especial entonces me regresé por ellos y le dije a mi primo pues que a dólar estaba súper bien hasta para venderlos pero chicas no inventen no me van a creer en cuánto me cobraron estos zapatos de verdad de verdad que les digo que los especiales me aman me aman 30 centavos chicas le dije a la muchacha 3 dólares y me dijo no 30 centavos dijo no sé pero salió en ese precio y yo me quedé dame todos los que tengas de esos pero si 30 centavos chicas me salieron estos zapatos también lo que estuve encontrando son accesorios chicas y me encontré esta bolsita que si bien ya estaba incompleta porque claramente aquí traía un cinto pero estaba dólar y pues no dudé en traérmela ya en especial estaba en 15 dólares y su precio era de 20 en la tienda y me lo cobraron a dólar así es de que esta fue la otra cosita que me encontré y después me estuve trayendo estos gorritos que en la pantalla a lo mejor no se va a ver bien pero son peluditos me gustaron bastante la verdad y el sticker bueno su precio normal en la tienda es de 7 dólares y tenía un sticker de 1 dólar entonces yo dije si está dólar a cuánto me lo irán a dar ya pues con el especial del 80% de descuento pues si chicas me estuvieron saliendo en 30 centavos estos gorritos así es de que me traje 1, 2, 3 para mis hermanas y aparte no se donde quedó otro pero tenía otro gorrito oh aquí está otro gorrito que no tenía sticker y la muchacha también me lo cobró en 30 centavos y este claro que si es para mi me encantó me gustó mucho el color y en combinación así con el leopardo me fascinó lo que no podía faltar aquí chicas pues ya saben es la ropa así es de que si había un desorden en la ropa la verdad que todo estaba por ningún lado y no busqué demasiado pero si encontré y con lo primero que voy a comenzar son con los pantalones de hombre este es para mi papá me encantó vean es de esos así como de vestir es este no entubado es recto pero si un poco angosto de abajo me gustó bastante y su precio en la tienda era de 22.90 o sea no estaba tan caro entonces ya con el descuento por aquí les voy a estar dejando pero la verdad es que es súper buen precio le estuve encontrando otro pantalón a mi papá que es este ya está viene con su cinto y este y si es de este color también es de esa tela la verdad es que me encantó aunque este viene un poquito más amplio no sé si le quede pero este también su precio era de 22.99 es el mismo precio y después me estuve encontrando para mí unas mallas chicas ya saben que ahorita estoy muy fitness y este y la verdad es que estaba en búsqueda de mallas y si chicas me encontré esta malla miren esta malla y estas déjenme decirles pues que es de buena calidad entonces tienen estos detalles abajo este es abajo de la rodilla y este lo estaba dudando en traérmelo porque se le quedó aquí el pegamento del sticker y no sabía si se le iba a quitar pero pues obviamente pienso que si se le quita me lo traje porque la chava como no tenía etiqueta me dijo llévatelo te lo voy a contar a dólar así es de que me lo traje después estuve encontrando esta malla que si es de esas mallas pues que están medias sencillonas medias chafonas chicas así pues sencilla pero pues de todos modos me la traje porque sabía que iba a salir súper barata ya que en la tienda su precio normal es de 6 dólares y pues yo sabía que iba a estar súper barata así es de que como quiera me la traje me va a sacar de un apuro esta si es hasta abajo y pues por aquí les voy a estar dejando su precio lo siguiente es esta otra malla también es al tobillo y esta es extra small si me quedó un poco apretada pero pues ya saben que las mallas si o sea si quedan apretadas no hay problema y es esta otra malla negra sencilla pero viene gruesa de aquí tiene su logotipo acá atrás les digo que esta si es un poquito de mejor calidad así es de que esta dice que su precio ahí en la tienda era de 18 dólares así es de que pues de igual manera me estuvo costando barata y aparte pues les digo yo ahorita ocupo bastante las mallas ya me traje esta que me super fascinó chicas esta si es en talla S de hecho esta ni me la medí pero o sea esta se ve super rica de la tela miren de que tela es no sé así como aguadita pero gruesa y me gustó bastante el color también miren hasta me encontré de diferentes colores gracias a Dios y esta su precio es la tienda era de 23 dólares así es de que aquí les dejo el precio y si esta si es hasta abajo me encanta chicas esta me encantó es de mis favoritas que se me olvidó mostrarles es que le encontré esta camisa mi papá es una negra básica así nada más sencilla también había de hombre pero muy muy poco chicas lo que había más era pantalones de mezclilla pero pues ahí no busqué porque mi papá es puro de vestir así es de que le compré esta camisa que es en talla S small y su precio en la tienda era de 13 dólares así es de que ahí está el precio super barato estuve comprando estos shorts que no sé si ustedes lo conozcan pero el año pasado estuvo bastante en tendencia estos shorts que son arriba de la rodilla y yo la verdad nunca los había usado porque pues ustedes saben estoy super flaca no me gusta como se me ven pero ahora que estoy un poquitito más llenita ya me atrevo a ponerme estos shorts con una playerita bien a gusto en tu casa y aparte siento que no se ven fodongos así es de que pues si me traje estos shorts me los encontré y su precio en la tienda era de 4 dólares pero el chiste es que me traje este y me estuve encontrando uno verdecito también así es de que me lo traje al mismo precio y de estos shorts chicas me estuve encontrando este que me encantó vean es así como brilloso es de otra tela más gruesa más rica y este su precio en la tienda era de 10 dólares así es de que me estuvo saliendo un poquitito más este carito pero super barato y ya por último chicas por último el que me estuve encontrando también de esa misma tela vean nada más qué bonito me encantó este es así como que de brillos y su precio en la tienda era de 13 dólares así es de que me encantó chicas y este es el último ya y pues eso es todo lo que estuve comprando en la tienda eso es todo bastante así es de que bueno estas fueron mis compras espero que ustedes las hayan disfrutado bastante y como les digo si ustedes tienen alguna tienda que ustedes encuentren en Codas en especial no duden en comprarla chicas de verdad que hasta pueden revenderla hagan negocio con lo que tengan a la mano saquen dinero de donde puedan y pues a disfrutar la vida muchas gracias por estar aquí mis güeras chulas preciosas y si tú eres nueva en el canal suscríbete abajito en el botoncito rojo activa la campanita para que youtube se notifique cada que yo subo un video y pues nos vemos en el próximo video muchas gracias por estar aquí déjenme su like y nos vemos en el próximo video bye las chicas ¡Suscríbete!